En el Cabildo Tenerife seguimos colaborando con el Ayuntamiento en diferentes facetas que tienen que ver con el empleo. Por un lado el programa PONOS de empleabilidad juvenil y en este caso en un programa que tiene que ver con el Plan Director de Innovación de Tenerife que se trata o se basa en formar a jóvenes en nuevas tecnologías. En este caso, en este programa y en este convenio que hemos firmado, es un programa de animación 3D dirigido a jóvenes para poder salir al futuro laboral, que es un futuro que sobre todo está implantándose en muchas empresas de este sector. Se habla mucho del metaverso, realidad virtual, sector de los videojuegos y este es el objetivo de este programa. El programa Animate, Animate 3D, pues formar a jóvenes con cualificación específica para poder dar respuesta a las necesidades de talento que tienen las empresas tecnológicas hoy en día. Esto va a ser todo un éxito porque además está en un centro de formación que lo acabamos de ver, que es fantástico. Nosotros traeremos todo lo que es los materiales, los ordenadores, el software, etc. Y seguro que va a ser todo un éxito y sobre todo importantísimo seguir apostando por el empleo de calidad en nuestras islas. Contentísimos de iniciar este camino de cooperación y de colaboración en el que al final el objetivo es conseguir mayor empleabilidad de nuestras personas, de jóvenes o de colectivos de difícil inserción, etc. Gracias por ver el video.